Quiero darles las gracias a High Studios Social Network por esta oportunidad, de verdad he pasado un rato muy agradable con ustedes y me gustaría que se repita en mi futuro. También quiero darles las gracias a todas las personas que me están viendo en este momento, que me están apoyando, que me están siguiendo y les mando un beso y un abrazo super grande. Gracias. Amigos, gracias por seguirnos. No olvides darle me gusta, apóyanos compartiendo nuestros videos y si quieres ser entrevistado por el equipo de High Studios Social Network, escríbenos a talentos arroba highstudio punto es y personalmente te responderemos. Esta despedida es septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también, llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegar a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te vuelva a ver, pero el amor es más fuerte, puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Hola Michelle, ¿cómo estás mi amor? Bueno, desde aquí te deseo muchos éxitos en tu proyecto, sobre todo tu proyecto de canto, que sé que es lo que te apasiona. Un beso, te quiero mucho y te deseo lo mejor. Dios te bendiga. Chao mami.